Volvemos con la debacle, volvemos con el rock y la música. En este caso tenemos la posibilidad y la chance de darle la bienvenida a Hotel Rush. O sería Hotel Rush. Acá viene la chance o la posibilidad de diagramar cómo se llama esta banda, pero todavía no se presenta porque viene la presentación. Platón decía que el arte es una ley moral. Permite volar a la imaginación. Calmando a las fieras. Llega la música a la debacle. Y ahí estamos con la presentación de Por Medio y le damos la bienvenida al señor Daniel y al señor Sohan. Ahí estamos. ¿Cómo les va, señor? ¿Cómo andamos? Todo tranquilo. Y para enganchar también la cortina y la anécdota, ya que tenemos la posibilidad de tenernos alegre, y para después desarrollar en todo el bloque a partir de las seis y media, es si alguna vez tienen la chance de contarnos una anécdota en un recital que les haya sucedido. La mejor anécdota que tengan para contar en un recital. Los maté. O se le vienen muchas imágenes. No hace falta que sea... Alguna que se pueda contar en este horario de protección al menor. ¡Sis y media! Lo veo video del agua al fondo, era un recital. ¡Guarda! No hace falta que sea un recital de otros, sino también puede ser un recital de ustedes. Totalmente. Sí puede haber, tenemos que empezar a tratar de hacer memoria de los pedos que nos agarran. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Vos sabés que no, nunca... La primera vez que nos preguntan algo así tan comprometedor. En la debacle somos muy profundos, señores. No les vamos a andar preguntando cuándo se presentan y nada por eso. No, la primera vez que nos comprometen así al aire. Encima al aire, sin previo aviso. Y dale que va. Después del corte lo van a decir. Ahora queremos que se presenten a este público oyente de la debacle. ¿Qué es el tipo de música que hacen ustedes? ¿Cómo se define Hotel Rush? ¿Rush o Rush? Rush. ¡Hotel Rush! ¡Perfecto! Los matamos a todos. No, en realidad el nombre está hecho por Rouges, por el maquillaje, ¿no es cierto? Pero lo escribimos como se pronuncia en rosarino. R-U-S-H. Rush. Exactamente. Hotel Rush. En rosarino. Siempre nos dicen Hotel Rush, Hotel Rush, Hotel Rush. Los pibes. La banda es la mina. Los pibes. Esos. Pero no, no. Por eso el nombre y el estilo de música es, qué sé yo, nos dicen hard pop en realidad. Porque es algo medio hard rockero, moderno y bastante melódico. ¿Y al músico le gusta que lo encasillen? No te queda otra. No te queda otra. O sea, nosotros mismos nos encasillamos. Es automático que vos escuchás algo y decís, es onda A. Claro. Siempre tratás de, me tengo que acercar más. Lo hice parar y que me acerque el micrófono. Y es automático que alguien, pero en todo sentido, en la música como en cualquier lado. En cualquier ámbito. O no, no tocan. Si querés tocamos. ¿Por qué me acercamos? Yo quería tocar, yo quería la posibilidad de que estén, pero no. No, hoy voy a estar cantando invitado. Ah, perfecto. Ahí, ahí estamos. Ahí va, ahí va. Con los chicos de Rascacielos. Ahí está. En el bar Frida Kahlo. Bien. Ajá, perfecto. Y a las nueve de la noche, nueve y media. Muy bien. Voy a cantar. No, invitado. Hay conflicto. Aquí al aire. Al aire, al aire. Lo discutimos en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp no sirve para nada. No, no. No se entiende nada en el grupo de WhatsApp. No, no. Para molestar. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces hoy a las nueve. Y una futura presentación, todavía no está en tratativas, presentando lo que es el nuevo CD en este momento. Sí. Estamos terminando, estamos ahora en proceso de mezcla del disco, que es nuestro primer disco. Y gracias a Dios tuvo muy buena difusión el demo de este disco. O sea, la prueba piloto de lo que fue este disco. Le dimos difusión y bueno, gracias a Dios tuvimos buena onda en varios puntos del país. Y tanto en México, en Uruguay, en Chile también. Y bueno, la onda. Están todas las brasas ahí prendidas. Falta poner el asado. Falta que salga el disco, que digamos, bueno, en diez días tenemos el disco en la mano. Bueno, cerremos todas las fechas y salgamos a girar, pero es así. Así que cuando haya algún tipo de recital ya programado, seguramente alguna entradita para la debacle se sorteará. Sí, 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 obviamente, obviamente. Una y media podemos tirar. Una y media también. Pasamos a las rotativas y después enganchamos y volvemos en este caso con Hotel Rush. No, Hotel Rush. Hotel Rush. Vox FM. Comienza espacio publicitario. Grupo MG. Comunicate con la debacle al cincuenta y dos setenta y uno ciento cinco. Twitter, arroba debacle rosario. Facebook, la debacle rosario. Recordamos. Llamanos al cincuenta y dos setenta y uno ciento cinco. Se perdió de tanto. Irá a buscar principios para un final que siempre supo y qué. Esquivando la red, la espada y la pared, cambió su dios y fe por una inspiración. Y en cada tormenta se esconde un viento frágil. Se pierden gigantes buscando una oportunidad. Desde un sueño todo se ve distinto y despertó en este mundo. Y en cada tormenta se esconde un viento frágil. Y en cada tormenta se esconde un viento frágil. Y en cada tormenta se esconde un viento frágil. Memorias, historias no van tan lejos de aquí. Las cosas no mueren, se esconden para siempre. Ya es un día de ayer sobre todo el hotel Todo puede nacer en la memoria Y en cada tormenta se esconde un viento frágil Se pierden gigantes buscando una oportunidad Ya es un día de ayer sobre todo el hotel Todo puede nacer en la memoria Ya es un día de ayer sobre todo el hotel Todo puede nacer en la memoria Estás escuchando La Debacle por Vox Radio 88.3 Volvemos con La Debacle Y volvemos a la posibilidad de ganarse las entradas Ya estamos con Hotel Rush Ya estamos con los chicos En una entrevista que la verdad dicen que viene a todo trapo Pero primero Mateo Pernigotti nos va a informar Cómo tienen que ganarse las entradas de divididos Sí, de todas maneras la producción ya cerró la votación No, cómo que cerró Sí, sí, no, la cerró Pero yo todavía no mandé No, bueno Tarde, tarde, te lo dijimos toda la tarde Últimos cinco minutos Últimos cinco minutos Abrimos los últimos cinco minutos para que puedan participar Nos siguen en nuestro Facebook La Debacle Rosario Y le dan me gusta Y compartir a la imagen de las entradas Y también nos buscan si no por Twitter Arroba Debacle Rosario Y también le dan retweet Y seguirnos a nosotros Y participan por las entradas de divididos Recuerden que ya cerramos la votación Así que ya están ahí las dos entraditas Las estoy mirando Que no me las llevo porque ya las tengo Si no me las hubiese llevado No, se las voy a manotear yo antes Y si mi abuelo Beco quiere mandar un WhatsApp ¿A dónde tiene que mandarlo? Tiene que mandarlo a 341-377-2677 ¿Cómo lo hizo acá? Que dice El abuelo de Vicente es una masa Dice la señorita Fede, los azotes son de acuerdo al tamaño del pedorro No sé qué marca Exactamente Mi abuelo dice De acuerdo al culo son los azotes, señora Muy bien, muy bien, muy bien Y volvemos con Hotel Rush Que pasábamos a escuchar Frágil Este es el demo que dio Y viralizó por todo el planeta Tierra Sí, bueno Y Marte Y Marte también Bien, bien, bien La verdad que es bastante interesante Y es el demo Sería el primer demo de Ángeles y Éxtasis Así se llama Claro En realidad es la preproducción Es la prueba Es una maqueta de lo que iba a ser el disco Y fue lo único que teníamos para mostrar Y bueno, nada Grabamos esos CDs Con estos temas Y repartíamos estos temas Mandamos Es lo que tenemos por ahora Buenísimo Se tiraron en vivo Ahora me acuerdo de la anécdota ¿Te acordás cuando tiraste el CD? O el mismo ¿Cómo fue? ¿Casi le arrancás el cuello? Sí ¿A una señora? ¡No! Sí Contame cómo Dijo, no, perdón Estaban en una felpa durita Rock and roll Era rock and roll Y empecé a tirar Y dije, ya no llega Y tiré unos tipos frisbik ¿Viste? A la pomera rara Con ese ruido hizo Tiré unos tipos frisbik Y veo que hay una mujer Una mina Y le da en el cuello Y pasa una comba Y le da el filo en el cuello Y baja ¿Viste? Se agarra y baja Y ahí no la vimos más No volvió No, no, no Volvió a subir O se fue Desmayada para otro lado No volvieron amenado tampoco No, no, no Relajaron ¿Y cómo fue este tema De tocar con carajo? La verdad una experiencia inolvidable Imagina Una experiencia religiosa Sí, sí Sí, no, pegamos Pegamos muy buena onda Y con ellos tocamos la primera vez Ahí Fue la primera vez que tocábamos con ellos Estuvieron acá en Rosario también De teloneros Sí, dos veces En Willie Dixon Y en Club Brown En la última Y no, no Pegamos la mejor Está la mejor Más cuando voy a Buenos Aires Trato de pasar Viste A saludar Así Y nada A nosotros nos sirve Como A joder Pero a nosotros nos sirve Como banda Como banda en ascenso ¿No es cierto? Tocar para gente Qué sé yo Tocar en lugares que convocan tanta gente Que están tan en la movida Viste Y con bandas tan grosas ¿Y cómo es con la gente? Porque carajo Por lo que expresan ustedes Hace algo distinto La gente cuando va a ver Por ejemplo Una banda En este caso Que la banda estrella Sería carajo Y ustedes vienen Y tienen otro estilo La gente ¿Cómo lo toma? Esperamos Viste Las puteadas O los tomatazos Pero no La gente se copa Porque tenemos Si bien somos una banda Que mezcla el pop El hard rock También tenemos temas pesaditos Y en vivo generalmente Lo hacemos un poquito más Igual yo creo que hay un ida y vuelta Con el público Vos O sea Nosotros sabemos que no somos la banda Que va a tocar Sabemos que la gente Viene a ver otra banda Totalmente Y creo que el público También sabe eso ¿Me entendés? Y por ahí nos ve Transpirando en el escenario Y dice Mirá a estos chabones ¿Me entendés? Se está rompiendo el alma Y hay como un ida y vuelta Viste Está bueno Está bueno Sí Siempre Una sola vez tuve un miedo Ahí tenés otra Ahí va Ahí va Estaba por tocar Con la Bersuit No Y segundos antes de salir a tocar La gente estaba Como el que hacía Bersuit No Ya viene Sí Pero te estoy hablando Año 2006 Estaba esperado a Cordera Estaba esperándonos Y el pato El staff de ellos Que era No sé Era como todos nosotros Abrazados Era el tipo este Y pelo largo Hasta la cintura Y se asomaba Del camarín de ellos Y decía No sube ninguna banda Así Así nos subimos Me hizo acordar esto Bueno ¿Y ahí? No, no Después tuvimos que salir Legalmente Tuvimos que subir Ese peló Se dejó la chiva Y salimos Y canté la bomba loca Pero qué difícil debe ser Como un grupo Que la gente esté esperando Al pelado Al pelado cordera De la Bersuit Justamente gritando La Bersuit La Bersuit Y que aparezcan ustedes Con una onda Bastante diferente En este caso Creo que es mucho más marcada Con lo que es carajo La onda de ustedes Con Bersuit ¿No? ¿Cómo hacen ustedes Para notar esa diferencia? Para que se demuestre La buena onda Y que ustedes En realidad Hacen los hilos Hay que poner el huevo Y también es bueno Tenés que salir al escenario Con los tapones de punta No queda otra Y si te comes el bardo Te comes el bardo Hay que tocar También es su posibilidad Como para convencer Al público Más allá de que sea Una onda diferente También a que les guste Su trabajo Lo que hacen ustedes Claro Sí, sí Porque estás En todos los recitales Está esa posibilidad Desde un bar Para 30 personas Hasta un festival Siempre está la posibilidad Que a alguien no le guste Y que te tire el gumbardo O algo Pero bueno Hay que salir a tocar Es como salir a jugar Contra boca ¿Me entendés? O salir a jugar ¿Por qué boca? ¿Y por qué él lo vio así? ¿Por qué lo vio? Lo vio a no Lo hacen dos noches Y no lo vio a la cabeza ¿Por qué boca? Te despotejo Y lo que quería consultar Acerca de ¿Cómo es el tema De armar un CD? Las canciones Las letras Lo trabajan en grupo Individual Acerca a uno un proyecto Acerca a uno La letra por otro lado ¿Cómo se arma esto? No, es O sea Laburamos mucho en conjunto Y nos entendemos Bastante bien Y bastante organizados ¿Qué sé yo? Propongo alguna melo Alguna melodía Lo cual La agarramos Con el violero Con él Sale una base Al toque Claro A ver qué base Para tirar arriba Después se van O sea Se va profundizando En los detalles Al principio Una melo Una base de tranca Listo Dale A ver cómo suena Después sí Empezamos Corte acá Corte allá Bueno acá Acá me parece Que va un poquito Más crudo Acá bajamos Bueno Sí No es ninguna ciencia Sino que Es un laburo En equipo En equipo Y tratamos siempre Que suene a canción ¿No es cierto? Que no El solo de viola Que el solo de esto Que el no No, no, no Aparte ya hay una química Que ya se sabe Para dónde va El estilo No inventamos Nada nuevo Pero Sí No, pero es importante El laburo de grupo Me parece Más en una banda De cuatro personas Nunca, nunca, nunca Discutimos por Y lo volveremos a hacer No, pero por algo Viste, por ese tipo De composiciones De esa pelea De ego Nunca, nunca 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 porque ya Más o menos Yo sé lo que a él No le va a gustar Entonces para qué Lo voy a proponer Porque la idea También es subirse A tocar lo que nos gusta Que a él le guste Que a mí me guste Que nos guste Lo que estamos tocando Viste Entonces Yo lo vemos de ese lado Eso se transmite También desde el escenario Totalmente Totalmente Se transmite Sí, pues se nota Se nota Se nota En todos lados se nota Viste, cuando propones Los temas En cualquier lado ¿Y cómo arrancaron? O sea De pibe Vos ¿Arrancaste Diciendo Quiero cantar? Quiero No, yo arranqué Tocando la batería Diez años Más o menos Y Nada Por eso se hizo cantante Lo mío Lo mío es el canto Dejá de robar Hay que dejar de robar Y empecé Clases de canto Y No, no Justo estaba Estudiando canto Para corear Y Me copó más Salía más barato No había que laburar tanto Y dije No, no Trasladarla Ni Traspirás tanto Los vecinos De los que tocan La batería Deben Aparte Después te bate Que no El tipo está concentrado Que tiene que cantar Entonces no te ayuda Claro Mira la de humo No, no Se colabora Y digo Negociá ¿Qué haces? ¿A desarmando fierro? No Me fui a estudiar canto Vale, vale, vale Muy bueno Y acá Al muchacho La comunión entre los dos ¿Cómo llegó? Bueno Era sábado de la mañana Hicimos cante ¿En qué? Sí No Están Acéfalos de baterista Los muchachos Y bueno Me contactaste ¿Por dónde fue? Por Facebook Por Facebook Quiero que dijiste Que en el Gil este Bueno, a ver Por favor Tocá conmigo Por favor Yo dije No, no Pero en serio ¿Puedo? ¿Puedo? Y no, bueno Sí Hubo una prueba Todo Hace tres años Sí Y bueno No, onda por Facebook Después de tercer porrón ¿Qué? Y ahí dale que va Y ahí le dimos para adelante Muy bien La verdad que Muy interesante La charla que hemos tenido Con Hotel Rush Y por supuesto La próxima vez Que tengan la chance De seguir Queremos sortearlo Queremos entrar Y queremos también Ir a verlos Material que tengamos Volvemos acá Y con facturas Muchísimas gracias entonces Muchísimas gracias Gracias a ustedes Estás escuchando La Debacle Por Vox Radio 88.3